En un operativo inopinado a cabinas de internet en el Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, la Municipalidad de El Tambo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, encontraron a ocho escolares uniformados en horario de clases de conocidos centros educativos. Buenos días, ante todo un saludo cordial a la población y comunicarle que estamos en un operativo inopinado, conjunto con la Policía, fiscalización y serenazgo en los internet donde hemos encontrado ocho menores de edad que estaban en horarios de clase, así que estamos fortaleciendo estos operativos para que ya no se pierdan los jóvenes en esos vicios de neuropatía. Los menores de 10 a 14 años se encontraban jugando, tenían los uniformes puestos, los mismos que habrían preferido quedarse en las cabinas de internet antes de ir a su centro de estudios. ¿A cuántos jóvenes se han encontrado? Ocho que han sido trasladados acá a la comisaría y se está haciendo el acta respectiva, se va a llamar a sus padres y vamos a seguir haciendo estos tipos de operativos en todo lo que es el distrito de El Tambo. Los menores fueron trasladados a la comisaría de El Tambo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía de Familia para ser entregados a sus padres. Estos locales se encuentran en la calle Los Artesanos número 1141, Avenida Los Amautas número 909, Girón Los Huancas número 222 y los alrededores del mercado central del sector. En el operativo se pudo constatar que los locales no contaban con la licencia de funcionamiento y tampoco contaban con el certificado de defensa civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!